bueno vamos a hacer el unboxing de este router, que es un router muy simple pero que nos va a servir para introducirnos en la configuración de la red lo que vamos a hacer en este vídeo es simplemente abrirlo y enchufarlo y luego ya en el siguiente vídeo de la serie veremos la configuración en pantalla vale, entonces abrimos y tenemos un CD que la verdad es que no nos va a hacer mucha falta soporte técnico, un manual que viene una página en español, por eso nosotros en clase vamos a hacer un poquito más la garantía, etc. y las instrucciones rápidas de instalación, vale que esto sí, lo que pasa es que claro, lo consigo siempre viene en inglés, ok, entonces en inglés hay que saber un poquito quiera o no quiera, vale viene aquí como se conecta el cable Ethernet, pero como os lo voy a enseñar yo tampoco tampoco es un gran problema entonces, la idea es que tengamos internet ya en un dispositivo y queramos ponerlo en otro vale, o sea, tenemos nuestro router o nuestro modem de internet y queremos extender la red entonces lo que hacemos es lo siguiente por supuesto vamos a ver, vamos a ponerlo así para que se nos vea viene bien el cable vamos a ver donde lo podemos enchufar aquí muy bien lo enchufamos vale se enciende se debería encender esta lucecita vale de que el dispositivo está encendido vale y está arrancando en unos momentos veremos como se empiezan a encender o activar otras luces mientras se encienden las otras luces podemos mirar detrás del dispositivo como tiene cuatro enchufes Ethernet y el enchufe donde tiene que venir internet vale lo normal lo suyo sería tienes tu modem de internet y coges un cable de red como este y enchufas este al modem de internet nosotros tenemos aquí un cable de red que viene exactamente del del modem del instituto y lo vamos a enchufar aquí y aquí podría enchufar otros cuatro dispositivos vale entonces una vez que he enchufado esto volvemos a mirar las luces vale y vemos como luz de encendido luz de wifi que está activada vale y esta es la de internet que ahora mismo está está activada porque hemos enchufado este cablecito vale si lo quitamos este cable obviamente se va esta luz de que no tiene internet si enchufamos este cable tenemos internet ha de un poco configurarse pero se pone verde en un momento vale luego tenemos un par de botones aquí detrás uno que pone wifi on off para activar y desactivar la wifi y luego tenemos aquí el reset vale que hay que mantenerlo pulsado para resetear el router por si nos equivocamos en la configuración pero eso no lo vamos a hacer ahora mismo entonces una vez presentado el dispositivo en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es como se configura básicamente solo entra en la configuración luego iremos haciendo cosas más 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 complejas como se entra y como se se ve la configuración del router vale con esto terminamos este unboxing y conexión del router lo que vamos a ver con esto